hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a mi canal soy pablo y hoy nos encontramos de viajes en chiloé y hoy día vamos a conocer las cascadas de tocó y wey así que si quieren conocerla que vence a ver este vídeo señora con cámara señora por favor cuénteme dónde vamos estamos en las cascadas de entonces primera vez que vengo y ando pendiente de mi nieto que se anda cayendo se va a romper la rodilla mucha piedra creo que abajo es muy al lado entonces voy a ver cómo está la cosa si no voy a volver a la camineta a escalar la lectura cuénteme que mande el saludo a la gente que era así ya este es un paseo que nos vamos a dar en familiar con mi hijo pablo y mi otro hijo y mis nietos a ver qué paisaje tan lindo hoy día nos tocó la feria de ahí pero nos fuimos por el hecho de que venimos a vaciar así que aquí vamos a conocer las cascadas de tocó y wey sean bienvenidos a mi canal más adelante conversaremos con guadalupe para ver su impresión andamos en chiloé eso no le digo no no estamos que está ahora estamos en Kenche parte de Chile bueno el valor de la entrada es 2.500 pesos para adultos adultos mayores pagando mil y los niños no pagan de hasta cierta edad aquí empezamos el descenso a la cascada tocó y wey bueno aquí les voy a dejar el paisaje que hay y cómo es el descenso no 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 que le ha parecido al 10 y guadalupe en mucho una cosa muy hermosa no aquí no ver las cascadas vamos rumbo ya tenemos que tenía que caminar por cerca de 5 minutos antes de llegar bueno y finalmente después de un recorrido de 5 minutos ya vamos llegando aquí a un mirador al mirador de la cascada Tokoyue así que les dejaré esto con música para que lo aprecien allá atrás se ve la cascada aquí nos vamos acercando a las cascaditas miren como se ve es muy linda y desde acá podemos apreciarla bueno aquí mis sobrinitos sacaron una foto 360 mil saluda Valentino un video 360 saluda estamos en las cataratas de Tokoyue así que ahora vamos a ir a verla más cerca bueno y aquí observamos una gran cantidad de gente todos ellos están esperando para sacarse su foto al lado de la cascada y aquí ya terminamos recorrido esto es lo que es la cascada de Tokoyue y lo que podemos ver ahí en esta zona en este sendero turístico vamos a pegar una foto vamos a pegarle vamos a pegarle y aquí observamos a la cascada preciosa más cerquita lo más que podemos estar de ahí por aquí puede estar el lodo bueno amigos para finalizar el video de hoy les muestro esto la cascada desde lejos desde un mirador nosotros recién estábamos allá y ahora estamos acá eso espero que les guste este video voy a dejarlo con musiquita para que lo puedan apreciar eso no 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 ¡Gracias!